Vamos a ver, es que no sabéis lo que es ni un ácido ni una base, no sabéis lo que es Si, venga, dímelo Eso es lo único, bueno, voy a escribir la reacción y os vais a enterar Dice... Hidróxido de aluminio El aluminio que Valencia tiene Vamos a ver, 18 gramos de esto Tengo que calcular el número de moles de cada una ¿Cuántos moles hay de esto? ¿Qué dice? La masa con la A ¿De quién? De la de... 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 ¿Tres? ¿Tres? No, espérate, espérate, no es, no es, no es ¿Cuánto es el aluminio? No me fío de ustedes, pero nada No me fío de ustedes, ¿qué? No me fío de ustedes, nada De esto hay 0,23 moles Y de esto... 0,3 Entonces, ¿cómo va a ser la disolución? ¿Ácido o básica? ¿Y los protones? ¡Protones! Si hay más ácido que base No se compensa Tendría que ser la misma cantidad de los dos Como hay más ácido que base Te va a sobrar 0,07 de ácido Así que la disolución va a ser ácida Ya está ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Que se complique Si es que creéis que esto es muy complicado Claro, por eso no lo hacéis Porque os creéis que esto es muy difícil Uy